Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal Terapia Chef. Soy Giselle, hoy vamos a preparar unos pestiños y estos son los ingredientes. Para la masa tenemos la harina, aceite, vino blanco, semilla de sésamo, sal y piel de limón. Y para el sirope tenemos agua, azúcar, sumo de medio limón y aquí tenemos miel. Lo primero que vamos a hacer es calentar un poco el aceite de oliva e infusionar ahí esta piel de limón. Así que echamos y cuando se haya infusionado, lo sacamos, reservamos, enfriamos antes de echarlo a la harina para seguir, para hacer la masa. Mirar cómo está. En este punto ya tenemos infusionado la piel de limón. Sacamos y dejamos enfriar el aceite durante unos cinco minutos antes de echarlo a la harina para hacer la masa. Mientras tanto, empezamos a preparar el sirope. Echamos el agua, el azúcar, el limón, el zumo de limón y ahora mismo echamos la miel y dejamos que se haga junto. Vamos a seguir con la masa. Echamos una pizquita de sal y echamos también la, la semilla y ahora el vino blanco y el aceite de oliva infusionado con piel de limón. Mezclamos bien. Y luego terminaremos la mezcla con la mano. La dejaremos reposar unos 30 minutos antes de estirarla y empezar a hacer los pestiños. Después de reposar la masa, ahora vamos a estirarla. Vamos estirándola hasta obtener el espesor que queremos. Luego ya empezamos a cortar y hacer la forma. Ahora cortamos. Y empezamos ya. A cortar para hacer luego las formas. Eso depende del tamaño de pestiño que queréis. Así que no hay una medida estándar. Con esta, mojo las extremidades con agua. Para que se peguen. Y así, las pego. Y luego ya a la hora de freír, si quiero estirlo un poco. Para tenerlas más largas. Sería mojar. Y juntar. Y luego estirar. Ahora vamos a empezar a freír los pestiños. Y luego los pondremos aquí para quitarles el exceso de aceite. Ahora vamos a echar el sirope a los pestiños. Y dejarle un ratito que se impregne. Antes de decorar con la semilla de sésamo. Y presentar nuestra receta. Ya tenemos nuestra receta de hoy. Pestiños. Una receta que se suele hacer en Semana Santa. Fácil. A ver si os animáis a hacerla en casa. Y si os animáis también a seguirnos en nuestro canal Tilapia Chef. Youtube e Instagram. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Chao.